Bien, nosotros de regreso aquí en nuestra casita seguimos con importante información señores, la LNB se ha calentado y con ella los indios que pudieron superar y clasificar los playoffs con 7 partidos consecutivos queremos felicitar a su manager el destacado deportista David Díaz quien pudo colarse decimos así porque al principio perdió bastante partidos pero luego se pudo recuperar con un comeback de 7 partidos consecutivos ya tenemos el calendario de lo que serían los partidos de la LNB ahí podemos ver si el señor Dito me facilita aquí tenemos ahí tenemos el calendario de la serie B donde corresponden los soles y los indios tenemos partido aquí el miércoles 2 de octubre es decir mañana nos visitan los soles a las 8 de la noche en el Mario Ortega transmisión por BTV y por YouTube y obviamente por Telenor también el viernes nos trasladamos a Capital específicamente a Envivienda donde estaremos en el segundo encuentro con los soles el domingo 6 de octubre día de las primarias aparte de ir a votar después que usted vote a las 4 de la tarde en el Mario Ortega tenemos aquí actividad con los soles de ser necesario porque es un 3-5 si nosotros que ojalá sea así barrimos los tres primeros partidos miércoles, viernes y domingo no hay necesidad de jugar un cuarto y un quinto partido pero en caso de ser necesario será el martes 8 aquí en Invivienda y el jueves sería el juego decisivo en caso de ser necesario aquí en el Mario Ortega vámonos ahora con el calendario de la serie A ahí están los metros que ayer con un dramático partido entre los cañeros pudieron superar entonces los reales de la vega que ya estaban sentados esperándonos los resultados son los que se van a enfrentar con los metros de Santiago lo cual empieza su serie de playoff el jueves 3 de octubre los metros visitan a los reales de la vega luego los reales visitan a los metros en Santiago en el Oscar Govaira el sábado 5 el tercer juego sería el lunes 7 de octubre los metros visitan al Fernando Teruel a los reales de la vega de ser necesario en este circuito de la serie A de los playoff los metros tendrían juego el miércoles en el Oscar Govaira y el viernes de ser necesario un quinto y decisivo partido sería en la casa de los reales de la vega en el Fernando Teruel así está la situación en cuanto a deportes y lo que es la LNB les recordamos que el 2 sábado 12 de octubre es el juego inaugural formal de los gigantes del Sibau aunque antes hay varios partidos de pretemporada ya profundo a varias instituciones miren miren ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!